¡Hola a todos! En este nuevo tutorial vamos a pintar una africanita. Empezaremos lijando la pieza, poliendo las partes lisas y retirando las imperfecciones. También con ayuda de un cúter puedes retirar las imperfecciones. Con una esponja húmeda retiramos los restos de polvo y limpiamos nuestra pieza. Colocamos en nuestra loseta o godete color amarillo yema. Color amarillo ocre. También color blanco. Oro ultra pálido. Y amarillo nacarado. Vamos a utilizar un pincel plano de cerdas duras y la parte posterior de cualquier pincel delgadito. Y con el pincel plano vamos a tomar abundante pintura amarillo yema y la aplicamos en forma de golpecitos. Hacemos lo mismo con el amarillo ocre. Luego con el oro ultra pálido. Y con la parte posterior del pincel vamos a combinar los colores con movimientos circulares, sin que se mezclen por completo, ya que tienen que verse el contraste entre todos los colores. Después vamos a continuar intercalando los demás colores. Y volvemos a combinarlos sin mezclarlos por completo. Haremos esto por todo el vestido. De igual modo, hacemos la misma técnica en la pañoleta, intercalando los colores y mezclándolos con movimientos circulares. Para ir mezclando los colores, entre uno y otro, vamos limpiando nuestro pincel en un trapito. ¡Suscríbete al canal! 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 Así es como nos debe ir quedando. ¡Suscríbete al canal! En esta parte pintamos en amarillo yema Esto lo pintamos en color ocre Aquí lo pintamos de color blanco Esta parte la pintamos con amarillo nacarado Esta cinta de la pañoleta y los encajes del vestido los pintamos en oro ultra pálido Las flores las pintamos con una base blanca Con color amarillo medio vamos a cepillar las flores Con color guinda Cepillamos del centro hacia afuera Sin tapar por completo el amarillo Con color zarzamora o un vino fuerte Cepillamos solo el centro Esto para que se note el contraste De los tres colores Con el mismo color zarzamora Delineamos todo el contorno Para darle más profundidad a la flor ¡Gracias! ¡Gracias! La parte inferior del jarrón La pintamos en rojo óxido El centro con color níspero La parte superior con terracota Y las grecas con oro ducado Las uñas con rojo metálico 900 Para la piel hacemos una mezcla Con almendra y chocolate Con un 50% de cada una Con color negro Hacemos un medio círculo en los ojos En este tipo de figuras O muñecas Abarco casi todo el ojo Para que se vean más grandes Con el negro diluido con agua A consistencia de tinta Pintamos las pestañas Te invito a ver mis videos De cómo pintar ojos En donde te explico paso a paso A cómo hacerlos Lo mismo hacemos en el otro ojo Con color verde pera Pintamos el iris del ojo Con un mini pintabolitas Le damos luz a los ojos Con color blanco Pintamos la esclerótica De esta manera ¡Suscríbete al canal! Los labios los pintamos con rojo óxido Con jices al pastel Y un pincel suavecito Tomamos el rojo fuerte Y le ponemos chapitas Aplicamos un poquito en el mentón La punta de la nariz Hombros Pecho Codos Nudillos Rodillas Dedos de los pies Y talones Con giz café fuerte Sombreamos todas las hendiduras De la piel Que son entre las piernas Los dedos Los brazos Etcétera ¡Gracias! Sellamos con laca mate Y comenzamos a adornar al gusto En mi caso le coloqué pulseritas Pegamos stickers de piedritas en el centro de las flores Aplicamos stickers de espiguilla en el jarrón Puedes poner los stickers que tú desees En la pañoleta también coloqué piedritas rojas y amarillas Con stickers de perlitas y piedritas amarillas Hacemos el collar y los aretes Aplicamos barniz cristal en los ojos y los labios para darle más vida Y así finalmente es como queda lista nuestra africanita ¡Gracias! 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 este vídeo por favor dale like y compártelo con tus amigos y si quieres seguir viendo más tutoriales te invito a suscribirte a mi canal sígueme también en facebook e instagram para poder estar más al pendiente de mis próximos vídeos y ver otros de mis proyectos los enlaces te los dejo en la descripción de este vídeo esto sería todo y nos vemos en el siguiente tutorial o o o o o